Alegres vamos caminando hacia el templo del Señor Todos reunidos, todos hermanos, festejando a nuestro Dios En torno a Cristo que resucitó, con el divino Espíritu de amor Formando juntos el pueblo de Dios, que es la iglesia fuente de unidad Y por los ángeles y santos, en la gloria celestial Porque no hay muerte ni pecado, solo amor y el paz Somos estiga de fraternidad, reunidos en racimos de hermandad Hoy celebramos el misterio de la cena del Señor Formando el pueblo de la nueva realza que Jesús formó Alegres vamos caminando hacia el templo del Señor Todos reunidos, todos hermanos, festejando a nuestro Dios En torno a Cristo que resucitó, con el divino Espíritu de amor Formando juntos el pueblo de Dios, que es la iglesia fuente de unidad Y por los ángeles y santos, en la gloria celestial Porque no hay muerte ni pecado, solo amor y hermandad Somos semilla de resurrección y levadura de renovación Participamos en el santo sacrificio de Jesús Que ofrece al Padre del Espíritu por nuestra salvación Alegres vamos caminando hacia el templo del Señor Todos reunidos, todos hermanos, festejando a nuestro Dios En torno a Cristo que resucitó, con el divino Espíritu de amor Formando juntos el pueblo de Dios, que es la iglesia fuente de unidad Y por los ángeles y santos, en la gloria celestial Porque no hay muerte ni pecado, solo amor y hermandad ¡Gracias!